Número rojos Número rojos Bro Nigo Bro Bro Pobre perro, todos quieren lo que cojo Me salió barato el perro, hagamos rojo Tu pagaste el ambo, yo que me la siento El número rojo, se roto por dentro Guapo, pero no llevo ni cuatro pavos Búscame tu reservado colocado En el rap por el chacha o en el show Estoy flexando, aunque este número rojo Pobre perro, todos quieren lo que suelte Me regalan el gelato, por supuesto Tu pagaste el ambo, yo que me la siento El número rojo, se roto por dentro Guapo, pero solamente llevo un gran Te lo invito si me dices cuánto coño has pagado Por creerte que te habías pegado Y un número rojo, deja el palo coronado En la calle con la cuenta menos 100 Pero tengo una botella de mover Tu papá ya te lo había pagado Me colé números rojos en tu reservado Yo te compro flow, la prenda Chanel A mí me regalan, la tengo a granel Gasta lo que ganas pa' jugar en nuestra liga Yo número rojo, me metí hasta la cocina No tengo familia en Sony, Gucci ni Adidas Yo tengo el plug en el cielo, en el infierno y en las esquinas No tengo salida, ya están todas perdidas Con Sativa y la ruina me lleve a la que era tu piba Número rojo, el número rojo Número rojo, número rojo Número rojo, el número rojo Tú no puedes llegar aunque esté el número rojo Pobre pero todos quieren lo que suelte Me regalan el gelato, por supuesto Tú pagaste el ambo, yo que me la siento El número rojo, si roto por dentro Guapo pero solamente llevo un gramo Te lo invito si me dices cuánto coño le ha pagado Por creerte que te había pegado Yo número rojo, deja el palo coronado Pobre pero todos quieren lo que cojo Me salió barato el Ferragamo rojo Tú pagaste todo y yo nunca me mojo Me colé tu palacete, el número rojo Guapo pero no llevo ni cuatro pagos Búscame tu reservado colocado En el rap por el chachao en el sojo Estoy flaseando que esto es número rojo Bro Número rojo Bro Número rojo Bro Nigo Bitch Búsqueda No Gracias.